¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera pensar muy cerca, muy cerca de mí Y decirle las cosas que hay dentro de mí Cuando doy una fiesta, muy triste estoy Porque no tengo a mi novia junto de mí Lo que siempre quiero es un poco de amor Y no sentirme tan solo y ser muy feliz Un poco de amor, un poco de amor Un poco de amor, un poco de amor Miguel Carreón, Sammy Sánchez, Oscar Castellanos Y ellos son Los Flamers Directamente de Veracruz, amigos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Querido Roberto, unas palabras Ahí tiene el micro de la baby Mi amigo Roberto, bueno, a ver ¿Qué le vas a decir a tu público, mi Robert? Bueno, definitivamente, mil gracias Sobre todo a ustedes Por habernos dado este trofeo Es un trofeo más en la vida de los Flamers En nuestra carrera A todo el público que está aquí Y a los que nos han apoyado Y bueno, como les dije en un principio Los Flamers Tenemos ya una trayectoria de casi 51 años Gracias de veras por esto Es un hermoso, un hermoso trofeo De veras estar aquí ya En la Galería de las Estrellas Muchísimas gracias Bravo Bravo a los Flamers Qué padre Qué bonito Gracias